Anoche Víctor, el Mambo Núñez llegó a la impresionante cifra de 200 goles en el fútbol nacional. El Mambo no se cansa de anotar goles y ante Pérez Celedón se convirtió en el único futbolista de la historia del fútbol costarricense en alcanzar la mágica cifra de 200 goles en campeonatos oficiales, demostrando su capacidad ofensiva y por supuesto su calidad en definición. Víctor Núñez suma ya 200 goles, pero en toda su carrera profesional alcanza 217 anotaciones, donde habría que contabilizar 10 con clubes a nivel internacional y 7 con la selección nacional.